¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Estamos aquí para hacer el taller de automasaje y rendimiento, o mejora del rendimiento. Concretamente, esta es una de las líneas de investigación que llevamos a cabo en nuestro grupo de investigación, que se llama Actividad física, rendimiento y calidad de vida. Pero, ¿qué es eso del entrenamiento facial? ¿Qué es un poquito a lo que nos vamos a dirigir hoy? Bueno, pues sería el conjunto de ejercicios que seleccionamos que pretenden estimular los fibroblastos faciales y mejorar así la calidad y la estructura de los tejidos conectivos. Desde hace ya tiempo se llevan haciendo estudios al respecto y se habla de la importancia del fitness facial o entrenamiento facial, ya que permite mejorar no solamente a nivel del deporte, sobre todo en lo que sería la mejora, la recuperación, tras un esfuerzo intenso, sino también mejora o permite una mejora de la calidad de vida de cualquier persona. Pero, claro, para entrar a lo que es el entrenamiento facial, debemos de saber qué es la fascia. La fascia es como una vaina que envuelve, que protege, que sujeta a todos los órganos de nuestro cuerpo, los huesos, los músculos, los vasos sanguíneos, etc. Todo está envuelto por estas vainas de tejido conectivo, elástico. Bien, como os comentaba Ana, el tejido facial es comparable con una red fina y flexible que envuelve todo el cuerpo, con unas fibras que están dispuestas de un modo estratégico para poder ser flexible y envolver, por ejemplo, todos los músculos, pero también, como hemos comentado, envuelve todos los órganos internos y se extiende de manera continua durante todo el cuerpo, desde el cráneo hasta la planta de los pies. En realidad, tenemos diferentes tipos de fascia. Tenemos la fascia superficial, que es la que vamos a intentar estimular con este tipo de entrenamiento. Tenemos la fascia profunda y la fascia visceral. La fascia superficial es la fascia que está justamente debajo de la piel, debajo del tejido adiposo, pero que va a conectar con la fascia profunda o con la fascia visceral. Bien, la fascia está compuesta principalmente por agua y por colágeno. Y fibras elásticas. Entonces, es muy importante poder estimularla para evitar. La deshidratación. Con la deshidratación, la rigidez. Cuando la estimulamos también, estamos favoreciendo a que las nuevas fibras en la renovación se dispongan de modo ordenado, porque un desorden en el tejido este blando, que es como una red, provocaría lo que son las adherencias, adherencias tisulares y, en general, la pérdida de flexibilidad y la rigidez de todos los tejidos. Cuando decimos que este tipo de entrenamiento, este tipo de estimulación, va a favorecer el que se mantenga flexible, sin adherencias, sin rigidez, también estamos diciendo que va a favorecer a que los movimientos se puedan realizar de modo armónico. Tanto para el rendimiento, por ejemplo, la transmisión de las fuerzas en un movimiento que requiere ese tipo de condiciones, como en los movimientos de la vida diaria, en la calidad de vida y en el bienestar, que podamos tener movimientos de modo armónico. También es importante decir que aproximadamente el 50% del colágeno que tenemos en estos tejidos se renueva anualmente, por lo que vemos que el entrenamiento miofascial, el entrenamiento de las fascias, va a favorecer la renovación también de ese colágeno. Concretamente, en lo que es el autoentrenamiento o autoestimulación miofascial, estamos pensando en que son ejercicios en los que cada persona va a poder aplicar. Esa estimulación con presión, con cierto contacto y masaje en lo que es la fascia, puede variar dependiendo de diferentes factores. Para aplicar estos automasajes, podemos utilizar diferentes dispositivos rodantes. Fijaros, tenemos una gran variedad y el que utilicemos unos u otros va a depender, por un lado, de la persona, por otro lado, de la sobrecarga, del dolor e incluso del tipo de músculo en el que nos queramos centrar. Pero siempre, utilizando este aparato, fijaros, lo que haremos será presión sobre alguna zona concreta, algún área, y como os decía, son dispositivos rodantes, por lo tanto, los vamos a rodar sobre el área en concreto. Variando el material, la presión que se ejerce sobre la fascia y la dificultad del ejercicio, podremos adaptar la estimulación, que puede ser más o menos intensa. La sensación debe ser de agradable, evitando, sobre todo, la sensación de dolor. Perfecto, pues ahora que ya sabemos qué son las fascias y en qué consiste el automasaje fascial, vamos a la práctica, vamos a hacer diferentes ejemplos. Vamos a empezar con una estimulación de la fascia plantar. Para ello, yo he seleccionado dos pelotitas diferentes, una más blandita, pero con pincho, y una más rígida pelota de tenis. Podéis escoger lo que queráis en función de vuestras sensaciones. Podemos empezar sentados y empezaremos a rodar la pelotita de delante hasta detrás. Y nosotros, en nuestro grupo de investigación, solemos hacer dos series de 60 segundos. Este sería el movimiento. Si lo que queremos es darle más intensidad, nos podemos poner de pie y hacer exactamente lo mismo, pero cargando más peso sobre la pelotita. Otra posibilidad es poder estimular la fascia de la zona pectoral, que es un músculo que tiene tendencia a cortarse y a estar muy rígido. Podemos utilizar una pelotita más blandita, porque es importante no tener la sensación de dolor. Entonces, ese brazo lo dejamos relajado. Podríamos continuar, después de las repeticiones, podríamos continuar incluso hacia la musculatura del externo pleidomastoideo. Un automasaje, es decir, es adaptado a la necesidad y al dolor que podamos tener. Esta me resulta un poquito blandita. Entonces, cojo una de tenis que es más rígida. Podríamos coger también una pelota aún más pequeñita y dura. Y un lado, que ya lo hemos hecho, y luego, evidentemente, pues un trabajo compensado de un lado y del otro lado. Bien, para poder estimular, por ejemplo, el cuádeces, podemos utilizar un foam roller. Es otro de los materiales interesantes que se utilizan bastante en el campo del rendimiento deportivo o del fitness. En este caso, vamos a hacer primero una pierna y luego haríamos la otra. Ahora, nos colocaríamos boca abajo y rodaríamos de un extremo al otro. Esto mismo podríamos hacerlo, por ejemplo, con un foam roller más largo, poniéndonos encima y haciendo las dos piernas a la vez. O si tenemos sobrecarga, nos duele. Podemos utilizar otros materiales, como hemos comentado antes, en el que esa sensación, esa percepción del dolor sea menor. Como puede ser esto. O como puede ser un foam roller pequeñito, aquí, que, por ejemplo, para trabajar con niños, suelen funcionar también bastante bien. Bien, otra posibilidad es poder estimular la fascia de toda la musculatura de la espalda. En este caso, tendríamos que tumbarnos, dejando caer todo el peso del cuerpo sobre el foam roller, sujetar la cabeza y realizar movimientos, también, rodando con el foam por toda la espalda, en un sentido y en otro, y evitando, eso sí, llegar a estimular la zona lumbar. Llegamos hasta la zona dorsal, por no generar presión sobre las apófisis de las vértebras. Otra opción es que, si esto es demasiada presión sobre la musculatura, que puede tener dolor, puede tener muchas contracturas y que va muy bien, pero otra posición es de pie, poder hacerlo en posición de pie apoyado sobre la pared. Bueno, esperamos que os haya gustado. Esto ha sido solamente un ejemplo. Se pueden hacer muchos más ejercicios de los que os hemos propuesto. Hemos seleccionado algunos que consideramos que son interesantes. Esperemos que sea de interés y que los hagáis. Es importante que realmente los practiquéis con algunos de los materiales o balones que tengáis por casa. Bueno, adiós.